en la habitación número 3 de esta casa pueden ver que siguen los espacios todavía muy generosos puedes tener tu cama, puedes tener espacio para tu closet, puedes guardar tu ropa, zapatos, tu maleta en la parte de arriba y desde la ventana igual puedes apreciar toda la belleza que te ofrece